¿Qué es el colectivo de los colectivos? 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 Unidades 100% eléctricos, funcionando de manera regular, no a modo de prueba, lo que es algo pionero en nuestro país. Y lo importante es que se hizo toda una remodelación del sistema de transporte, de la estructura, se está trabajando exactamente con los mismos empleados que se trabajaba hace un tiempo, pero como en cada una de las reparticiones del Estado que podríamos repasar una por una. Pero en este caso, trabajando con eficiencia, lo mencionaba recién el gobernador, con cada mes de déficit, con el déficit que se generaba en la empresa de transporte años atrás, nosotros al haber solucionado y estar trabajando de manera ordenada, sin ningún déficit, superavitariamente, con ese déficit estamos pudiendo comprar por mes una de estas unidades. Con un año y medio de no tener déficit estamos explicando esta inversión, que es una primera inversión y obviamente va a haber que seguir, continuar incorporando vehículos.